Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Omar Vía y esto es Política y Media. Bueno, sabemos que venimos de una semana de congoja, de tristeza para muchos peruanos, porque hemos despedido a tres de nuestros hermanos en Aureola de heroicidad. Sabemos que tres de los bomberos que estuvieron en un incendio no hace muchos días atrás han sido calificados de héroes, precisamente, y creo que no es inmerecida aquella apelación. Sin embargo, también nos sentimos honrados de que el día de hoy nos esté acompañando aquí en el set el congresista Marco Mirachiro, y el congresista es un héroe, eso lo tenemos que decir y tenemos que empezar la entrevista de esa forma. Congresista, muchas gracias por estar aquí y se lo digo una vez más, usted es un héroe de la nación. Muchas gracias, pues yo recibo su gentileza de palabras en nombre de todo ese grupo que fue el Grupo Especial de Inteligencia de la IRCOTE. Muy bien, sin embargo, usted sabe, una entrevista no puede ser así de salamera, ¿verdad? Tenemos que entrar en rigor. Usted habrá escuchado aquella frase, es de una película, dicho sea de paso, pero me gustaría saber qué piensa. ¿Uno muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirse en un villano? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Se lo ha planteado alguna vez? No, pero en este país es muy fácil pasar de héroe a villano. ¿Hay casos que usted pueda constatar? Un gran policía, Benedito Jiménez Baca. Ya, sin embargo, yo tengo que ser un tanto cargoso, sabe usted. Y yo recuerdo que a mediados de septiembre también salió a las noticias, salió a la luz, que usted tenía un asesor que no sé si siga trabajando con usted, que sin embargo había estado sentenciado por tres años suspendidos, ¿verdad? Si no me equivoco, el apellido de aquel asesor es Camilla, ¿el asesor Camilla sigue trabajando con usted? Así es, porque su sentencia ha sido apelada y eso está todavía a decisión del Poder Judicial y mientras tanto la percepción de inocencia es vigente. Es un proceso no concluido, por tanto. Por lo tanto. Muy bien. Otro punto con el cual, digamos, uno tiene que limar asperezas con respecto a la suspicacia de la población y de la opinión pública también es el hecho de que usted esté precisamente en fuerza popular, en una bancada que por lo menos para el 50% de la población ya genera algún tipo de, precisamente, suspicacia, algún tipo de comentario y le quiero ir directamente, quiero ser frontal con usted, quiero ser transparente. Bueno, hace pocos días la presidenta del Congreso se ha negado a reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en esta figura que él ha bautizado como Consejo de Estado. Sabemos que el Consejo de Estado no es una figura constitucional, pero sin embargo, ¿no cree usted que ha sido un error que no vaya la congresista Luis Salgado a esa reunión? De ninguna manera. Porque si un presidente de la República convoca a un Consejo de Estado, la participación del Congreso no es una obligación constitucional. Uno. Dos. Ellos siempre han pregonado que es un presidente de lujo, que tiene el mejor plan de gobierno, que en aspecto de seguridad ciudadana es el mejor plan de todos los partidos, por lo tanto queremos ver los resultados. Nosotros en el Congreso debemos fiscalizar, representar, legislar y estamos para esa función, no para co-gobernar. Muy bien, pero eso significa, quiero entenderle bien, que no será que siempre se negarán a reunirse con el presidente, ¿verdad? Si él vuelve a llamar a un segundo Consejo de Estado. Nosotros en el Congreso de la República hemos tenido a todos los altos funcionarios, comenzando por el Premier, que muy gentilmente ha concurrido a todas las invitaciones que se les ha hecho. En ningún caso se le ha puesto una traba, una obstrucción. Lo único que hemos exigido cuando se le han dado las atribuciones para que puedan legislar a través de los decretos leyes era el respeto a la Constitución, a las leyes y a las normas. Ahora, yo soy el primero en reconocer, y lo digo abiertamente, de que el fujimorismo está dejando trabajar más bien bastante holgadamente al gobierno. Yo lo reconozco. Sin embargo, la pregunta era puntual y era si es que usted creía que era un error o no no haberse reunido en este Consejo de Estado. Usted nos ha dicho que no es un error. No es un error. Pero, si cabe la posibilidad, por favor, respóndame puntualmente también, si cabe la posibilidad de que Kuczynski, más adelante, en otras circunstancias, otra coyuntura, vuelva a llamar a un segundo Consejo de Estado, ¿podría acudir, cree usted? Dependeré de las circunstancias. Muy bien. Las circunstancias, a la vez, dicen, por seguir todavía en este tema engorroso, discúlpeme usted, pero que el congresista Becerril, correligionario suyo, se ha negado a poner a disposición su comisión de fiscalización para poder investigar los presuntos actos de corrupción en el gobierno municipal de Luis Castañeda Locio. ¿No cree usted que el fujimorismo, por una parte, está, y lo vuelvo a corroborar, está dejando trabajar al gobierno, pero a la vez no se libera de esta, no sé, pues idea tremebunda de la corrupción? ¿No se desliga por fin? Yo no sé. Usted es un periodista profesional y tiene que hacer preguntas agudas. Pero lo que ha dicho el congresista Becerril es que se va a fiscalizar a través de la instancia correspondiente. Y todo el Congreso, todos los señores congresistas de todos los partidos tienen la obligación de fiscalizar. Y para eso hay una comisión de transportes, que también puede ver el caso de la Municipalidad de Lima. Le pongo un ejemplo. En el caso del asesor presidencial implicado en presuntos actos de corrupción por su contacto con el Ministerio de Salud, con el SID, con el Seguro Social, había una deliberación. Lo ve la Comisión de Salud o la Comisión de Fiscalización. Si en caso la mayoría hubiera aprobado que vaya a la Comisión de Salud, no quiere decir que el señor congresista Becerril, como presidente de la Comisión de Fiscalización y Controlaría, se está negando a eso. Muy bien. Y precisamente por eso es que yo le decía que pienso que le están dando gobernabilidad a Pedro Pablo Kuczynski. Y más bien me sorprende cómo es que han sido o vienen siendo tan flexibles, por ejemplo, con el ministro Basombrío. Yo conozco al señor Basombrío, sociólogo, ahora ministro del Interior, pero como congresista no he presentado ningún proyecto de ley dentro de mi especialidad en cuanto a seguridad, en cuanto a orden interno, debido a que le hemos dado facultades para legislar. ¿Qué cosa va a legislar? Esa es la respuesta que quiero encontrar viendo cuáles son los proyectos de decretos, leyes que ellos presenten. Una vez que ello ocurra, entonces pondré en ejecución las consideraciones que están en el Plan Perú de Fuerza Popular en cuanto a lo relacionado con la seguridad ciudadana. Ahora, analizando todavía lo que ha sucedido a razón del conflicto entre las comunidades y la mina de las bambas, se ha armado pues una mesa de diálogo, ¿no? Y desde su especialidad y a la vez desde su conocimiento, el cual todos reconocemos, cabe la posibilidad, ya no será para este caso, pero para otros, de que la inteligencia sea lo que pueda dirigir la acción del Estado con respecto a las comunidades. Es decir, ¿hay algún tipo de acción preventiva antes de que el Estado comience a tratar los conflictos sociales cuando ya se vieron estallados? Por supuesto. Lo que falla en nuestro querido Perú es que precisamente el órgano que debe de proporcionar información a los más altos niveles para la toma de decisión no funciona para ese fin, ya ha sido mal utilizado para fines de persecución política, fines de persecución de periodistas cargosos como hay muchos. Se refiere a la DINI, ¿no? Precisamente a la DINI. La dirección de inteligencia. Ahora, esto hace un año ha sido declarado en reorganización. Van tres meses y todavía no se han dado las normas que puedan hacerla funcionar. Ahí me ha hecho recordar un punto interesante, porque ahorita está, sabrá también usted, pues, está como director de la DINI, precisamente, una persona que ha sido o ha tenido algún tipo de relación en su momento con el Instituto Perú, ¿no? Esta ONG del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y así pareciera que hasta el momento el presidente o no se ha dado cuenta, que sería bastante curioso, o por lo menos ha dejado que algunos puestos claves estén con gente que hasta determinadas situaciones, determinados momentos han sido de su entera confianza, pero luego se están viendo envueltas en actos de corrupción, o por lo menos en escándalos de corrupción. ¿Cómo cree usted que está llevando al gobierno el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Me parece que no tiene cuadros. No es posible que uno de sus propios seguidores, integrante de la bancada de Peruanos por el Cambio, esté acusando al presidente que se encuentra acorralado. Se refiere a la pobrecita Gilbert Violeta, que además es presidente del partido Peruanos por el Cambio. ¿Pero acorralado por quién? Por ello mismo. Ya, claro. ¿Es eso un presidente de lujo? Deja muchas dudas. Ahora bien, la designación de cada uno de los funcionarios es responsabilidad del presidente cuando sale por una resolución suprema. Quizás haya visto la parte positiva de alguno de sus funcionarios. Pero también esta buena actitud como gerente, como ejecutivos, tenga su lado oculto. Y muchas veces eso no se sabe. La congresista y también segunda vicepresidenta ha dicho, no hace mucho, que seguramente los de Fuerza Popular están creyendo que un gobierno con Keiko Fujimori hubiera sido mejor. De hecho, ustedes lo piensan. Pero ella dice, por el contrario, de hecho no hubiera sido así. Quiero llegar a este punto, porque definitivamente ahí no se van a poner de acuerdo. Ni siquiera los peruanos seguramente nos pondríamos de acuerdo. Pero quienes sí tienen que ponerse de acuerdo, creo yo, por el Perú, es precisamente Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que en algún momento tendrán que encontrarse. Yo no quiero hablar de generalidades, pero en el caso de seguridad ciudadana, lo que Keiko Fujimori ofrecía como presidente de la República era seguridad y oportunidades. Muy posiblemente ahí yo estaría formando parte del Ejecutivo, a pesar de haber sido electo como congresista. ¿Por qué? Porque teniendo un cargo, como por ejemplo el Ministerio del Interior o como director de inteligencia, tendría todo el respaldo político para poder hacer lo que nuestro plan de gobierno dice. Claro. Pero cuando no hay un respaldo presidencial directo, entonces los planes de gobierno y las buenas intenciones que pueda tener un ministro con esa falta de respaldo gubernamental del presidente de la República, fracaso. Muy bien, congresista. Como última pregunta, así como el ministro Basombrío no está muy seguro de cuándo la gente comenzará a percibir una mejora en su seguridad, comenzó diciendo denme cuatro meses, ahora pide los cinco años, dice que no es una tarea fácil. Yo le volteo la pregunta y se lo hago con respecto al fujimorismo. La gente, ¿cuándo cree usted que la mayoría de peruanos pueda ver al fujimorismo no como lo que fue en los años 90 y seguramente como un partido totalmente renovado? Yo no sé a qué se refiere con los años 90. En los años 90, el 70% del territorio nacional estaba bajo la influencia del terrorismo. Y la lucha contra el terrorismo se hizo de manera integral. De ahí se construyeron colegios, se construyeron caminos, se construyeron centros de salud. Además se desarrolló la política del soldado amigo, en donde las rondas campesinas que fueron transformadas en los comités de autodefensa y desarrollo permitieron pacificar el país, permitieron que el Perú se reinserte en la economía mundial. Eso es la gestión de una lucha contra un mal nacional de manera integral. Entonces, si usted quiere combatir en el siglo XXI a la inseguridad ciudadana solo asignándole al Ministerio del Interior, que maneja la policía y deja de lado al Ministerio de Justicia a través de esa modificación necesaria que debe tener el nuevo Código Procesal Penal a cargo del Ministerio Público, a cargo del Poder Judicial, pues se está tomando solamente un paliativo a través de medidas que no van a ser integrales y por lo tanto va a fracasar. La lucha, cuando el problema ya es nacional, la criminalidad, la corrupción, no se realiza de manera multisectorial, multidisciplinaria, fracasa. Sí, sin embargo, yo no le voy a negar nada de lo que usted me ha dicho. O sea, los aciertos de un gobierno son los aciertos de un gobierno. Sin embargo, para el año 99-2000 sabemos también que el régimen fujimorista estuvo colapsado y se ganó, creo yo, la mala vista de la ciudadanía. Con ese recuerdo, creo yo, si usted pueda coincidir conmigo, es que hasta hoy no logran una victoria, por ejemplo, a la presidencia. Y es esa mochila pesada a la cual se refirió a Misa Diego Fujimori. Usted está hablando de un elemento de corrupción que fue instituido por uno de los asesores principales, Alberto Fujimori, y fue la de Miro Montesinos. Pero no solamente la corrupción, ¿no? Es que por ahí partió porque hubo confianza, y ese es el error político que debe corregirse. Entonces, debe haber confianza, debe haber apoyo político, pero siempre mirando que no haya desviaciones dentro de lo que debe ser el cauce correcto. Muy bien, condesista. Entonces, esperemos, esperemos, por el bien no solamente de todo el Perú, sino de los propios partidos políticos, pues, que un partido, como intentan decir ustedes mismos, un partido nuevo, como Fuerza Popular, dé cada vez mejores mensajes a la ciudadanía y pueda terminar dando seguramente el equilibrio que este gobierno necesita durante los próximos cinco años que recién empiezan. Bueno, usted como periodista podrá esperar, pero yo como congresista ya estoy trabajando. Muy bien, le digo una vez más, usted es un héroe y me ha dado mucho gusto que pueda compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, amigos, esta ha sido la entrevista con el congresista Marco Miyashiro y estaremos regresando con ustedes en una siguiente entrevista para la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.